¿Qué es la Constitución del Ayuntamiento de Orcoyen? La Constitución de la Mesa de Edad, formada por los concejales electos y las concejalas electas de mayor y menor edad. Segundo, la acreditación de los concejales electos ante la Mesa de Edad, mediante la presentación de la credencial expedida por la Junta Electoral de Zona. Tercero, juramento o promesa del cargo del concejal o concejala. Y cuarto, la elección de la Alcaldía. Acto seguido, se procede a formar la Mesa de Edad, para lo cual se invita a que suban al estrado a Miguel Ángel Ruiz Langarica y Paola Isa Barber, asumiendo la presidencia el primero de ellos. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 ¿Existe cuero insuficiente para la celebración de la sesión? Bueno, una vez comprobadas las credenciales de todos los concejales electos y concejanas, si existe algún concejal o concejala a quien afecte alguna de las causas de incompatibilidad previstas en la LOREG, en sus artículos 202 y 203 u otra legislación concordante, que lo manifieste en este momento. No habiendo, pues, al parecer, ningún concejal afectado por causas de incompatibilidad, se procederá a la formulación del juramento o promesa de acatamiento de la Constitución legalmente exigido, por lo que se invita a todos los concejales y concejanas a ponerse de pie y se solicita que por la señora secretaria se proceda a la lectura de la fórmula legal de juramento o promesa, leyendo a continuación de forma individualizada los nombres de todos los concejales y concejanas electos a efectos de que respondan si lo juro o si lo prometo. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal o concejala del Ayuntamiento de Orcoyen de la Constitución legal de la Constitución legal de la Constitución como norma fundamental del Estado? Aren euskera. ¿Zinegiten duzue edo zuen kontzintziagatik eta horiaren gatik itzematen duzue? Orcoyen gaudalaren zinegotzi karguaren beharrak, fidelki, errearen txakolei altasunarekin betetzea eta gordetzea, eta egitea Constitución Estatuaren funtxesko, Ailsa Barber, Paola. Aroniz Loyola Carlos. García Pellefero Catarina. Indabelía Bravo Cristina. Iribarren Urifora Ejampurada. Pequeña Ferbenza Breishon. Opa, que si destauré la República por imperativo le da pruna. Pérez Solía Erika. Si, prometo. Redondo Salgado Mónica. Si, prometo. Ruiz Langarica Miguel Ángel. Si, juro. Unzue Ozcoidi Jesús María. Si, juro. Bien, la tena Juan Manuel. Si, juro. Entonces queda constituido el Ayuntamiento de Orcoyen. A continuación, se procederá a la elección de la Alcaldía, por lo que la secretaria tiene la palabra para explicar el procedimiento de elección. El procedimiento de elección de la Alcaldía se previsto por el artículo 196 de la Loreja, seguido por el procedimiento de votación. El artículo 196 de la Loreja establece que, en la misma sesión de Constitución de la Corporación, se procede a la elección del Alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. A. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. B. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. C. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sostenido. ¿Qué concejales, entonces, que encabecen las correspondientes listas presenta su candidatura? ¿Qué concejales, entonces, que encabezan las correspondientes listas? ¿Qué concejales, entonces, que encabezan las correspondientes listas? ¿No suena a la escala, entonces, que encabezan las correspondientes listas? Bueno, pues, seguidamente vamos a celebrar el día de la votación. Se han presentado Erika Pérez, Carlos Arróniz y Cristina Indavería. Los miembros de la mesa votaremos al final y comenzamos, pues, la votación. Proceda la señora secretaria a la lectura de la fórmula de juramento progresa, que ya lo hemos hecho. Voy a repartir la parte de cómo se va a realizar la votación. Nosotros, por compromiso de transparencia con nuestros votantes, queremos que la votación se haga mejor. Vale, pues, una reforma general se suele hacer por votación secreta, pero si alguien propone otra cosa, como es el caso, se puede votar entre ellos, como queréis realizar la votación. Y lo que se haga por mayoría absoluta es como se lo trae. Bueno, entonces, ¿votos por votación secreta? ¿Votos por votación secreta? ¿Vos por votación secreta? ¿Vos por votación secreta? Bueno, entonces, secretaria. ¿Vos por votación secreta? ¡Pues por votación secreta! ¡No, vas a entrar! ¿¡Vos por votación secreta! nombre y apellido sí, nombre y apellido del candidato sí, nombre y apellido lo repito, por favor Erika Pérez, Carlos Arroniz y Cristina Indabérea nombre y apellido a Isa Barber, Paola Arroniz, Loyola, Carlos García Pellejero, Carolina Indabérea, Bravo, Cristina Miribar, Enhorizuela, Inmaculada estoy votando a Cristina Indabérea Pequeño Ferdenza, Brixo Pérez, Soria, Erika estoy votando a Miguel Redondo Salgado, Mónica Luis Lacariza, Miguel Ángel el voto secreto y a Jesús María Jesús María y Jesús María Bien, la cena, Juan Manuel. La mesa de edad. ¿Puedo? Sí, por favor. Carlos Arronis, no llora. Cristina Indaberea. Erika Pérez. Cristina Indaberea. Cristina Indaberea. Cristina Indaberea. Carlos Arroni. Carlos Arroni. Carlos Arroni. Carlos Arroni, no llora. Carlos Arroni. Parece ser que están todos. Seis, Carlos Arroni. Cuatro, Cristina Indaberea. Y uno, en el de. Queda proclamado, pues, alcalde del Ayuntamiento de Ortoyen, el concejal señor Carlos Arroni, lo llora del grupo Unión de Izquierdas de Ortoyen. Señor Arroni, ¿acepta usted el cargo de alcalde del Ayuntamiento de Ortoyen? El día de hoy, ¿acepta? ¿De acuerdo? Prueba la señora secretaria que proceda a la lectura de la fórmula del juramento o promesa y de acatamiento a la constitución. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de Ortoyen, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado? Prometo. ¿Qué más? Tiene que entrar a la barra de... Ah, me tienes que entrar a la barra de... Señor Arroni, gracias. No, 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 no. Y tengo una gran declaración. Muy bueno. Bueno, pues ya sabéis que en estos casos yo soy bastante escueto. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a... Enhorabuena a todos los... A todos los concejales y concejalas. Enhorabuena a todos los grupos políticos por los resultados electorales. Esperemos trabajar... Bueno, muchas gracias. Se levanta la sesión, ¿no? No, no. Ah, vale, vale, perdón, perdón. Perdón. Quiero correr tanto que... Tranquilo, tranquilo. Bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, vale. Proceder a ceder la palabra a los portavoces de los distintos grupos políticos municipales de menor a mayor obtención de votos, entiendo, ¿no? O de representación. Y si queréis algún tipo de explicación, decir alguna cosica, pues esta tenéis la ocasión ahora mismo. ¿Ven acá? Sí, hola, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Lo primero, para mí es un orgullo volver a representar al Partido Socialista aquí en Orcoyen. Va a ser nuestra segunda legislatura en la que, pues bueno, como hemos hecho durante la anterior y hemos mantenido durante esta campaña electoral, vamos a seguir trabajando para y por el bien de las personas que viven aquí en Orcoyen. Quiero agradecer especialmente a las casi 300 personas que han depositado su voto en las siglas del Partido Socialista. Deciros, vecinos y vecinas, que nos vamos a defraudar, que vamos a seguir trabajando. Y que esto es una línea, una carrera ascendente, que no, que estamos, que hemos llegado, que hemos desembarcado y vamos a seguir trabajando por ello. Y cómo no, agradecer a mi familia que me apoya, que me aguanta y a todo el grupo municipal, a toda la agrupación de Orcoyen, que animo que somos un equipo y que vamos a seguir trabajando muy duro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, la ciudadanía de Orcoyen se pronunció el pasado día 26 en Orcoyen pidiendo un cambio en la gestión del Ayuntamiento y por segunda legislatura consecutiva somos la candidatura que mayor número de vecinas y vecinos eligieron para gestionar Orcoyen. Apoyos transversales y de ideologías diversas se confiaron en nosotras. A todas ellas, muchas gracias, de verdad. Y bueno, nos parece que mal empezaron la legislatura a quienes se niegan a hablar, quienes se niegan ni siquiera a reunirse para escuchar lo que teníamos que decirles. Y es que desde H. Bildu lo hemos dicho claro muchas veces. Todas las gracias a Arica, que fue la única que se quiso juntar con nosotros. Y bueno, nuestros votos estaban hoy aquí disponibles para quien quisiera dar respuesta a los deseos de cambio de nuestras vecinas y vecinos. Desgraciadamente, quienes dicen decidir pensando en el pueblo se pliegan a las órdenes de fuera. Porro tegindako iraganeko jocaerak. Seineik Orcoyen erritikampo bizzidiren en esku guzten dute. Eta hori ez bakarrik. Orcoyen gure foruekin bukatu nahi duten horien esku guzten dute. Europako alderdi ustelenaren esku. Ultraeskuñaren eta dieta bikoitzaren alderdiaren esku. Bai, Orcoyen en badaukago gure laufatxito propia. Nosotras continuaremos fiscalizando la labor del Ayuntamiento. Dando transparencia a las decisiones que se tomen, y frenando toda iniciativa que busque socavar derechos y libertades de vecinas y vecinos. 111 compromisos adquirimos con vecinas y vecinos cuando nos presentamos a las elecciones. 111 compromisos sobre los que trabajaremos los próximos cuatro años. 111 compromisos en los que nos encontraremos cuando queráis contar con nosotras. Eta berrirore eskerrikasko boscatu gaituzuen gustioi. Eta berrirore. Un cambio muy grande y aprecio que hay un grupo que ha tenido la mayoría absoluta. Y ese grupo somos las mujeres. Porque estamos seis concejalas y además da la casualidad de que tenemos una nueva secretaria. Lo cual pues también es un gusto. Yo espero que este cambio se note. Se note en nuestra forma de trabajar y en nuestras relaciones. Por supuesto entre hombres y mujeres. Bueno, yo me siento muy orgullosa de pertenecer a esta mayoría. Y bueno, como soy la mayor, pues si me permitís, quería hacer un regalo a mis compañeras. Entonces, sin más. Es un libro que os quiero obsequiar y que espero que lo leáis. Que os resulte tan interesante como me ha resultado a mí. Y que lo compartáis con vuestros compañeros en la política y en la vida. Y nada más. Y gracias, Eta Bicasco, por haberme dejado salido de nuestro protocolo. Gracias, Eta Bicasco. Y me da gusto empezar así una legislatura, ¿no? Las cosas como son. Gracias, Eta Bicasco. Pues lo dicho, ¿no? Seguro que no coincidieron muchas veces en diferentes aspectos, tanto de gestión municipal como de cuestiones ideológicas. Pero bueno, está claro que estamos todos por trabajar por los vecinos y vecinas de este pueblo. Entonces, todo lo que nos podamos llevar nosotros en positivo, pues redundará en el beneficio de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Entonces, pues bueno, que el ayuntamiento está abierto para que todos y todas podáis venir a hacer cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de solicitud que tengáis para hacer. Que nosotros estaremos con los brazos abiertos para que hagáis todas esas tramitaciones y que estamos a vuestra interdisposición. Muchas gracias a todos y a todas. Y lo dicho, que vivo Arcoyen y amigo.